Hola que tal chicos, bienvenidos a un nuevo video de Genshin Impact y bueno pues chicos en si, la noticia que les traje en el video anterior del anuncio oficial de Scrammucho y Farusan era la principal que fue anunciada por Hojoverse sin embargo también tuvimos esta noticia bastante importante también y es que tendremos un nuevo modo de juego permanente que será llamado Invocación de los Sabios y estará disponible próximamente en la versión 3.3 aquí nos dan un poco más de información acerca de este nuevo modo de juego nos dice Invocación de los Sabios es un modo de juego simple y casual principalmente de JCD en el que todas las cartas se pueden adquirir a través del juego aún no sabemos cómo se podrán adquirir y sin incluir ningún diseño de recompensas ligado al modo jugador contra jugador pero bueno también sería bastante interesante que nos dieran recompensas en protogemas por ir jugando este juego que como pueden ver pues será permanente nos dejaron también la visualización de algunas cubiertas tenemos la carta de personaje Oni Espada Chin la carta de personaje de Kamisato Ayaka la carta de personaje de Diluc la carta de personaje de Ningguan la carta de personaje de Sinkyu y la carta de personaje de Kolei que están bastante guapos los diseños que tienen estas cartas y al final también nos dejaron más cubiertas aquí podemos ver algunas de ellas en sí también tenemos de un arma esta creo que es de la habilidad de Ganju aquí tenemos a Woba y este de aquí creo que es Alice bastante interesante está muy 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 guapo todo esto y bueno también tenemos de comida de eventos está bastante bastante guapo todo esto y por último nos dice que este contenido se encuentra en desarrollo y no representa el producto final los viajeros podrán invitar a diferentes personajes y penejotas del juego para retarles a un duelo o también podrán divertirse invitando a sus amigos así que bueno pues chicos en sí aún no se tiene más información de cómo será este nuevo modo de juego ni tampoco de las recompensas que podremos obtener o si es que tal vez va a ser si mirar al abismo es decir que se va a reiniciar cada 15 días o cada 3 semanas o tal vez se reiniciará una vez cada versión o quién sabe y este nuevo modo de juego pues no se reiniciará o quién sabe y este nuevo modo de juego pues no se reiniciará sino que lo que se hará es darnos las recompensas según el número de duelos que hemos ganado pero bueno pues chicos en sí también hay mucha gente que ha dicho que quizás este podría ser el comienzo del contenido endgame para Genshin Impact me gustaría que igualmente me comentaran su opinión en la cajita de comentarios espero que les haya gustado este video como siempre saben que me pueden comentar todas sus opiniones en la cajita de comentarios les invito a suscribirse al canal si es que aún no lo están porque eso la verdad es que me ayuda muchísimo también les recuerdo darle like al video y nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!